La llama olímpica de París 2024 fue la gran estrella de la alfombra roja de Cannes de esta jornada. Entró de mano del atleta paralímpico Agnoha Sumaní, quien tiene cuatro medallas en su palmarés justamente a 99 días del inicio de los Juegos Paralímpicos. La tomó después del triatleta Alexis Hankincant, acompañado de la kayaquista Nelia Barbosa y la ciclista Marie Patouille. Finalmente llegó a las manos de la jugadora de baloncesto Iliana Ruppet, con quien subió los 24 famosos escalones. Allí la esperaban el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos, Tony Stanguet, y la presidenta del festival, Iris Nobloc. Aunque inicialmente no estaba previsto en el recorrido, fue Stanguet el que sugirió llevar la antorcha al icónico festival. Solo la aparición de Catherine Deneuve en la Joacet se acercó al entusiasmo que despertó la antorcha olímpica. Es la protagonista de Marcelo Mio, una suerte de homenaje al actor italiano Marcelo Mastroniani. En él actúa la hija de ambos, Chiara, aspirante a la palma de oro por su interpretación en este filme dirigido por Cristóvão Noré.